Amigos desde New Hunters yo tenía una noticia pendiente de grabar que era que Guillermo del Toro a través de twitter había realizado una encuesta para ver si los fans de Hellboy querían una tercera entrega por motivos de tiempo no he podido grabar esa noticia pero ya se ha solapado con otra que es la mala porque si había una encuesta pidiendo a ver si la gente quería una tercera entrega resulta que en esa encuesta la gente tenía muchas ganas de ver una entrega final de Hellboy pero reunidas las partes implicadas Guillermo del Toro, Ron Perlman y Mike Mignola parece ser que no han visto viable que se pueda hacer una tercera entrega recordemos que las dos primeras nunca han tenido suficiente éxito y Guillermo del Toro mediante un tweet ha dicho que al 100% seguro que no estará una tercera entrega de el demonio justiciero vamos a decir expertos en luchar contra entidades paranormales bichos etc así que vídeo con una mala noticia nos veremos Hellboy 3 nada más por mi parte dale a me gusta suscribiros al canal ver todos los vídeos desde New Hunters para estar a la última hasta luego